¡Aaah! Que es mañana el 10 de agosto, pero nosotros pues, por disposición legal, se lo hace el día viernes. Y nosotros lo estamos festejando de nuestra manera. ¿Saben con quién? Ábrame ahora si la toma. Ábrame la toma que estoy dedicado a mis tareas culinarias. ¡A comer! Estoy haciéndole un caldo de sachicha para mí. ¡A comer! Aquí están, ciros. ¡Ciros! Vea. Este no, este no. Este es el de Chucky. No saben cómo entrar los otros allá. Ni vengan por aquí que... ¡Sale de aquí! El conejito está malo. ¡Va a tardar! El conejito está... O sea, acaso... Oiga, esto es un recontraespecial. Ese es el plato recontraespecial. Este es el plato de ciros, el plato estrella. ¿Ya? Normalmente no es así el plato. Cuesta 3.50 de un ciro, ¿no? Sí, sí. A ver, entonces... ¡Doselena, por favor! ¡Ay, que te vas a asustar el hombre con el cuchillo! Sí, dígame. ¿Cuánto cuesta ese plato normal? Este es el plato, normal. Esto vale 3.50 nomás. Y así el plato con Gavilanes. Que es en adelante el plato estrella. 5 dólares. De 6 a 7 dólares. 5 para usted no. No, para mí no, para el público. 7, 7. Yo lo voy a ir a preparar si ya está, ya vea. 7 así como está. Así como está 7. 7 dolaritos. ¿Y si le pongo este pedacito aquí? 7 y 20. Esa es la yapa, ya. La yapa. Y eso que todavía no le he puesto a esta parte de acá. Todavía no le he puesto a esta parte de aquí, que es el adorno por aquí. Le vamos a poner un pedacito de hígado. ¿Hígado? Claro, hígado. La pancita que va. Pancita. Acá está la pancita, está aquí. ¿Es seco, no? Sí, tenemos guatita, seco y chivo, tenemos bandera 1, bandera 2, guata con pollo, guata con chivo. ¿Este qué es? Este es bandera 1, chivo con guata. Chivo con guata. Muy buena. Quítate la pancita. La acá es bandera 2, guata con pollo. Ya. Este seco es pollo, seco es chivo y guatita. Qué rico. Muy buenos. ¿Y la fritada dónde está? La fritada está por la ruta. A la fritada, Roselena, por favor, trabaja. No, espérese, espérese, que yo estoy viendo aquí. Yo lo que quiero realmente es la chicha de verde acá abajo. Véngase un ratito, que hay esa chicha de verde por acá abajo. ¿Qué lujo se cree, chef? ¿A mí? Y ese plato ya vale 15, 2, la señora está que sufre. Oye, sí, cada vez le van preguntando un dólar más, un dólar más. Oye, yo soy el chef. El chef. ¿Y qué? Para hacerte una jama. Soy cocinero, soy chef. Ahí está. Bueno, entonces. Ya, a ver. Uy, me salió el verde. Bueno, ¿cuánto fluctúa cada plato? Entonces, por ejemplo, si yo quiero una chihuata. Una de estas. Una chihuata. Esta es bandera 1. Ya. Esta vale. 5,50. 5,50. 5,50. 5,50. ¿Cómo se llama? Así es. Brilli y apole. Brilli, brilli. ¿Y el pollo guata? 5,50. También tenemos una manera adicional que es seco de pollo con seco de chivo en 6,50 también. Y si solo quiero el pollo. Espera, tú lo tienes. El 5 de pollo, 3,60. 3 dólares con 6,60. Muy bien. El 5 de pollo, 3,60. 3,60. A ver, esto, la fritada. La fritada, 4 dólares. También tenemos lo que es fritada con salchicha en 6,50. Ya. El plato solo de salchicha. 3,50. Caldo o porción. Caldo o porción, 3,50. Ya. ¿Dónde está ubicado Ciro, don Ciro? Estamos ubicados. Ustedes dicen que tienen 3. Sí, tenemos 3 negocios. A ver, ¿dónde está? En Escobedo, Edithumán de Rendón, 9 de octubre y Córdoba, 407 y Luque y Chimborazo. ¿Solo en el centro de Guayaquil? Sí, en el centro de Guayaquil. ¿No ha pensado? Tenemos 42 años. ¿42 años ya? 42 años tenemos en el norte. ¿No ha pensado, por ejemplo, dice en el norte? Sí, posiblemente sí. ¿Qué estrella culinaria tuvieron ustedes? La de bronce. La de bronce. Miren ustedes, esto está una delicia. Le cuento que el caldo es así. Si la de bronce, la verdad es que yo no la había probado. No recuerdo haberla probado, pero está delicioso. ¿Y en cuánto quedó el plato ya? Ahora sí, con todo lo que le aumentó el señor Gavilanes. 10 dólares. Sí, raíces. Son estrellas de bronce de raíces. 10 dólares quedó. Sí, este es el plato de 10 dólares de Hugo Gavilanes. A ver, entonces... Este plato se llama Hugo Gavilanes. Quien lo quiera pedir... Parte un pedazo, pues. Mire, quien lo quiera pedir... Dame el Jimmy. ¿Quién tiene Jimmy? ¿No tiene Jimmy? A ver, ahí, 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 ahí se lo voy a dar. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, se me cae. El que lo quiere pedir se llama Hugo Gavilanes. Y a Don Ciro lo acaba de poner en vigencia. 10 dólares. 10 dólares. Oiga. Oiga, pero usted ya se lo metió la mano. ¿Le regó? ¿Cuál? No, ya se lo llevó este Brigitte, ¿no? Ya a Brigitte se lo cogió. Por ahí Hugo le hace la combinación. Estoy segura que aquí también le ponen. Espérate que se me salió el apuntador. ¿Qué tal la experiencia de ese lugar en raíces? Obtener ese triunfo importantísimo, ¿no? ¿Qué tal de ese lugar? Gracias a Dios, todo bien. Me siento ganador. Gracias a Dios, todo estamos bien ahorita. Invitamos al público nacional, internacional, que nos visiten en nuestros negocios que tenemos. En los tres negocios. El 9 de octubre es la matriz que tenemos. ¿Y el secreto del sabor, amiga? ¿Cuál es? Con amor para todas nuestras fiestas. Eso, está con razón que está delicioso. Delicioso. Ahora sí, ahora sí ya podemos probar. Brigitte, ya. Brigitte. A ver. Muy bien. Sí o no, que está el Gavilán en esta hora. Oiga, que usted hace dar ganas. Tú te robaste uno. Oiga, ahí ya le subió. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto va? Ya va a 15 ya. ¿15 dólares un jugo? ¿Y yo no es 15 dólares? Ya no es culpa, porque al que quiere comer ya sabe. Acá te pongo. No le mete la mano. Es que tú te me lo llevas y yo te 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 lo llevas. ¿Y ahí cuánto? Ya. No. No, 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 no. A ver, don Chiro, más o menos haga un cargo. Lo debería darle un cargo legalmente. ¿15? ¿15? ¿Ella la dura? Después le comere. Vamos a sacarte. ¿Vaya a sacar? Dice uno, lo voy sacando y me lo voy pediendo a la voz. Ya un cargo así como este, ya es familiar, ¿sí o no? Claro. Para tres personas. Para tres personas. A ver. La dirección. Don Chiro, las direcciones. Nosotros estamos ubicados en octubre 407 Córdoba, en Víctor Manuel Rendón y Escobedo, Chimorazo y Luque. Muy bien, entonces ahí estamos. Y pronto, 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 ojalá. De pronto, pronto, ojalá la bendición de Dios en el norte. Ya la aguanta, ya la aguanta, ya la aguanta. Y ahora sí, le voy a echar limoncito. Ahora pronto estarán aquí afuera una sucursal, porque yo voy a poner una aquí afuera. A ver, don, ¿a qué cámara voy? A cualquier cámara. Lo importante es que comas, ¿no? ¿A qué cámara vas? No, está rico. Aprobarse adicto. La cuchara está por ahí. Uy, Hugo se apropió de la cuchara. Aquí está. Roselena ya desayunó. El señor Arevalo se va porque tiene un problema familiar. ¿Y quién se va? Fíjate un gavilanes para comerme ahí. El plato gavilanes. Un gavilanes. Bien, amigos televidentes. Listo. Me voy con esto. Gracias, Don Ciro. Gracias, Brigitte, por haber venido. No, gracias a ustedes. Por habernos aquí. Y ya saben, se inaugura el plato Hugo Gavilanes. 15 latas. El que quiere, véalo. Véalo nomás. Véalo aquí, vea. Venga, ve ese Jimmy, ve. Venga, ve ese Jimmy aquí. 20 dólares. 20, 15. 15. 15, 15 nomás. 10 para Don Ciro y 5 para mí. Vamos, gracias. Vamos, venimos a todos. Gracias.